Quédate un poquito más, todavía no es hora de abordar Y escucho estas palabras como despedida ¿Por qué no puedes explicarme? ¿Por qué dejaste de amarme? ¿O acaso todo siempre fue una mentira? Porque yo, si bien equivocado, tenía la certeza que mi sitio era a tu lado Hasta hoy así cumplí, pero a ti se te olvidó Te te olvidó, te prometiste que nunca me dejarías Que sin mí no había razón para seguir viviendo No, te te olvidó, te prometiste amarme hasta el fin del tiempo En las buenas y en las malas me darías tu calor Se te olvidó que me robaste el corazón Dices que no hay marcha atrás, incompatible a mí siempre serás Y que no tenemos en común ninguna meta Si es así que quede claro, que todo esto se habría evitado Si tú me hubieras siempre hablado con la neta Porque yo, si bien equivocado, tenía la certeza que mi sitio era a tu lado Ya lo ves que así cumplí, pero a ti se te olvidó Te te olvidó, te prometiste que nunca me dejarías Que sin mí no había razón para seguir viviendo No, te te olvidó, te prometiste amarme hasta el fin del tiempo En las buenas y en las malas me darías tu calor Se te olvidó, te prometiste amarme hasta el fin del tiempo Se te olvidó, te prometiste amarme hasta el fin del tiempo Que sin mí no había razón para seguir viviendo No, te olvidó, te prometiste amarme hasta el fin del tiempo En las buenas y en las malas me darías tu calor Se te olvidó, te prometiste amarme hasta el fin del tiempo No, te prometiste amarme hasta el fin del tiempo